Aunque Dios me dio licencia pa' volver A mí te enjuño tan bonito y tan querido Me dieron ganas de entonar esta canción Para que sepan lo feliz que me he sentido Nomás de verlos me rebosa el corazón Al ver la cara que han puesto mis amigos Ver la de Dios Y que no dejen de servir el cantinero Trajo verdes pa' comprar tu hijo al bar Y aprovecharme a costilla de aquel cuero Le daba risa cuando me hizo trabajar Pero mi trompo no me traje su dinero Por el serponio y el amor de esa mujer Me rescataron de pagar en tierra ajena Muchas rubias me llenaron mi placer Pero ninguna lo hizo como mi morena Muchas rubias me llenaron mi placer Pero ninguna lo hizo como mi morena Ver la de Dios Por el serponio y el amor de esa mujer Por el serponio y el amor de esa mujer Me rescataron de pagar en tierra ajena Muchas rubias me llenaron mi placer Pero ninguna lo hizo como mi morena Pero ninguna lo hizo como mi morena Yo no por Dios que a mi patria dejaré Ni sacrificaré el futuro de mis pequeños No hay dinero que pueda sustituir El amor de aquellos que tanto quiero Por mis hijos, mi mujer, yo estaré Que lo sepa el país y el mundo entero Por el serponio y el amor de esa mujer Me rescataron de pagar en tierra ajena Muchas rubias me llenaron mi placer Muchas rubias me llenaron mi placer Pero ninguna lo hizo como mi morena Por el serponio y el amor de esa mujer Me rescataron de pagar en tierra ajena Muchas rubias me llenaron mi placer Pero ninguna lo hizo como mi morena No hay alguien que llenaron mi placer Porque chairman en tierra ajena No hayоП Gracias por ver el video